¿Quiénes van a ser esos a impartir la justicia? Nelson Salgado va a ser el árbitro acompañado de Gerson Orellana, Juan Carlos Otero y también Raúl Castro por parte del cuarto árbitro. Así que veamos un poco también de los duelos que se van a llevar a cabo en esta jornada número 16. El Honduras Progreso se enfrentaría ante Maratón. Tienen que ganar sí o sí. Este duelo está pactado a las 3 de la tarde. Vida ante Victoria que inicia a las 7.30. Olancho ante Olimpia a las 4 p.m. Pero ya el día domingo 16. Motagua ante Real Sociedad. Este duelo está pactado a las 4 p.m. Real España ante Lobos de la UPN a las 6 p.m. Cabe mencionar que Real Sociedad se va a quedar entonces en San Pedro Sula para luego desplazarse a la cercanía de Motagua y así también dar la ejecución a este duelo. Entonces estarían lejos de casa durante unos largos días. Así que con esta información deportiva...